Hola amigos, bienvenidos al canal, soy Javi, estamos en RCPro Granada y hoy tenemos aquí una cajeta, una cajeta gorda y ya os digo que no es porque traiga varias cosillas dentro, no, esto mide un metro cinco, un metro cinco de largo la caja luego tenemos de alto, tenemos 47 centímetros y tenemos un ancho de 57, o sea, esto anuncia que esto es una caja gorda en una caja gorda de Horizon Hobby y esto esconde uno de los coches, como habéis visto en el título, uno de los coches RC más grandes que se fabrican en serie en el mercado, ¿vale? a nivel mundial, hay por ahí un par de cositas más grandes, pero yo digo que en short course como este coche es considerado el más grande que se fabrica, el que me digan es otro modelo, ¿no? y aquí estamos para aprender a ver si hay otro por ahí más grande que este en short course, pero ya os digo que en monster truck sí sé que hay por ahí algo más grande pero en short course creo que esto es lo más grande que se fabrica en serie, a no ser algún colega que haya hecho algo raro será por ahí. Solamente os digo que aquí no estamos hablando de un peso pluma, esto pesa 25 kilos, esto pesa 25 kilos de hecho, de hecho, como podéis ver, dice que son 25 kilos y medio y dice que el peso, el limpio serían 23 kilos y medio ya os digo que no tenemos báscula para poder pesarlo esto, porque esto es muy grande y no tenemos aquí báscula para pesarlo pero creo que tengo entendido que son aproximadamente unos 18 o 19 kilos lo que pesa el coche, ¿vale? este sería el 5Fight T 2.0, además como estáis viendo en el color, pues ya habéis visto en la portada del vídeo es el color azul, ¿vale? aunque estaba el color orange, pero bueno, nuestro amigo Eder nos ha pedido esto es un coche para él, esto se va para Bilbao, esto se va para el norte, para un chicarrón de verdad para un tío con pelo en el pecho, no para esto las niñas en la puerta de la escuela no lo quieren de hecho, de hecho nosotros, para poder daros un poquito de estreno a esto claro, sabemos que para ver esto así de primera y para echarle mano al bicho, además hay que gradearlo un poco a los RS Pro Granada, esto se te puede escapar un palomino, se te puede escapar un boniato gordo de los que te dejan los calzoncillos una marca como la montadura de una magdalena para que lo entendáis, el que no conocéis eso, hemos tirado magdalena pero no teníamos pero para que entendáis cómo se te puede quedar esa ropa interior, eso se te puede quedar pues como estáis viendo, como estáis viendo se te puede quedar se te puede quedar un boniato, ¿no? de esto de, como estáis viendo aquí, estáis viendo la marca pues eso puede ser que cuando te quites, cuando te quites te encuentres esto, cuando te estés destapando esa ropa interior de pronto te encuentres esto ahí pegado y necesites, necesites una espátula para poder quitarte los calzoncillos cuando se te escape lo que se te escapa de esto yo por si acaso aquí en el bolsillo tengo, tengo unos calzoncillos preparados de marinero porque esto, sé que se me puede escapar algo porque esto es impresionante aunque hemos tenido la suerte de sacar ya 6 unidades de estas aquí por la tienda pero cada vez que vemos una, esto es, esto, esto impresiona esto le pasa como un X más, le pasa como a los Kratos 1.5 cuando ve un cacharro de estos, esto es impresionante esto es impresionante, esto es espectacular y como os digo, no solamente vamos a hacerle ahora el unbox y lo vais a ver pero no solamente eso, sino que lo vais a poder ver terminado a lo de recibir una hada así que como siempre, dentro vídeo y veis el espectáculo con la musiquilla y ya con el coche acabado así que venga, musiquilla, vídeo guapo y vamos a hacerle un bocín y ya con el coche acabado ¡Suscríbete! 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 Buena, espectacular, eh? ¿Cómo saque hago loco de nuestro amigo, Aether, esto saqueado de lujo? Vamos a hacer un unboxing colores. Esto lleva 2 cajetas gordas, eh? Si os queréis deshacer de algún cadáver, ya sabéis que eso... habéis que comprar. la caja está muy guapa de la otra casa entonces me tengo que tomar 15 días de vacaciones en el caribe del sobrefuerzo y no está el lomo no está el lomo con poco eso tenemos ya el lomo frito con bueno como decía impresionante esto por mucho por mucho que expliquemos en los vídeos con mucho que lo veáis aquí esto es que no esto no sabéis lo que se siente no sabéis lo que se siente es como los vídeos de cocina cuando lo ves que está el tío cortando lo viste ahí y chorrea de su pringue y tú dices y dices tío esto está buenísimo nada eso hasta que no te lo echas toda la boca nada pues esto digo lo mismo hasta que no se va por tu casa un monstruo de estos no hay nada bueno lo primero lo primero que estáis dando cuenta es que el coche trae poquitas cosas el coche trae poquitas pero que a poquitas cosas el coche viene el coche viene con sus cartones y aquí viene suelto viene suelto de hecho lo voy a echar arriba y os sigo contando lo que sigue trayendo de os sigo contando lo que tenemos aquí para que veáis de qué está compuesto el coche y aquí os trae un par de cajitas la voy a abrir la voy a abrir porque ya os digo que este coche es bnd bnd significa que no trae como la versión anterior la versión anterior venía con con una emisora con batería y cargador ésta no trae nada de eso trae receptos pero no trae la emisora herramienta como la de la derby varia la de el con su yasun y su y todas sus cosillas que ya sabéis que se le ponía eso pues aquí está la llave de la llave de la derby y luego por la llave de roa del twingo ahí también y dentro en la otra en la otra casa pues trae los papeles los papeles el bing para para el receptor y luego pues aquí nos dice que hay una conversión hay una conversión para poder ponerlo eléctrico aunque ahora mostraremos la conversión que la haríamos nosotros a esto ahora vamos a contar la conversión que se le hace a esto no ponerlo eléctrico pero vamos a ver si estamos comprando lo más gordo que hay en gasolina lo más gordo que en gasolina como va a coger y lo va a poner eléctrico eso es eso es un pecado es un pecado eso es como comerse una taja tocino buena y quitarle lo blanco son estos y no eso qué rayos es eso para eso me como una lechuga donde esto la gracia que tiene el ruido que te empringa y tal como lo va a poner eléctrico eso se lo viene ahorrado si el filo si está equivocado ahí fuera como habéis visto ya no hay más nada en esta cajita bueno lo primero lo primero medidas lo primero medidas de punta a punta del paragolpes tenemos 95 centímetros eso llevamos poco cartón aquí 95 centímetros luego de alto total del coche tenemos 32 centímetros tiene las suspensiones un recorrido interesante fijaros el recorrido de suspensión que tenemos es fácil estamos aquí arriba tenemos 25 centímetros bajamos y cuando bajamos completamente nos quedan 17 por lo tanto tenemos desde 17 hasta 25 si mis cuentas nos vayan 8 centímetros de recorrido de suspensión suspensión interesante diámetro de los neumáticos diámetro de los neumáticos 18 centímetros anchura siete centímetros y medio pedazo de rueda la rueda ya os digo que es diferente en esta versión 2.0 a la versión 1.0 y por supuesto va como la anterior nos tenía acostumbrado atornillado vale lo que sería vean los de lo que conocéis hoy en día vean los pues para cambiar solamente la cubierta porque ya cuando compramos la llantito ya nos cuesta un pico aunque de esto hay en el mercado auxiliar también que no tiene por qué hacer los y agarrarnos a los y a los y directamente vale pero que esto es un ruedón esto es un ruedón esto olvidaron olvidar porque está un pedazo un pedazo de ruedas y la anchura total que tenemos de coche son 52 centímetros 52 y medio 50 y medio pedazo de trozo de pedazo de cacharro de madre de mi madre de mi vida y luego de altura libre hasta el suelo tenemos siete centímetros ya sabéis y si no os dejaremos el enlace en la descripción de que tenemos la versión 1.0 que tenemos que tenemos aquí de receprogranada de rafa entonces la tenemos andando y haciendo las pruebas para que también la veáis vale o sea que además en fierra nevada dándole allí manteca en verano y lo tenemos dando unos artillos y tal y cual que os pongo el enlace para que también podáis verlo no y no os perdáis esa maravilla viendo la versión 1.0 con el motor 29 cuidado porque está ya este ya viene con el motor 32 ya que ya trae un motor más serio que venía la anterior versión lo que pasa es que el de rafa tiene el escape ya un graveado y entonces el escape le hace mucho vale le da muchos bajos ahora de otra manera esta máquina como le tenemos que hacer rodaje un rodaje de un depositillo al menos pues lo vamos a arrancar y los colores impecables impecables todo el vinilo vale todo el azul todos estos vinilos lo que si viene pintado el gris el gris y el blanco viene pintado el resto son vinilos el resto son vinilos muy bien colocados esto no es un súper baja rey aquí se ha aquí se han tirado el moco bien tirado y esto está súper súper bien colocado muy bien colocadito y están pues inéditos inéditos a lo a lo a lo lo si como no puede hacer de otra manera esto si es un lo si de la vieja escuela este es lo si auténtico diferencia estética con el 1.0 el capó el capó de este bien abierto el 1.0 todo esto era liso y en este le han hecho aquí esta toma de aire que bueno como vais no tiene cristales entonces también el aire pasa por ahí y además por abajo fijaros que huecos tiene por abajo también pasaría pero bueno y los el faro este de led que está pero bien conseguido y reforzado que la versión anterior si acordáis tenía como cuatro foquitos aquí amarillos que también iban muy 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 niquelado así que a simple vista le vemos neumáticos distintos las llantas también el color de las llantas la abertura del capó la abertura escapó que el otro no la tenía y además pues le podemos ver el faro el faro los faroles que tampoco lo tenía y en el motor ponemos que tiene un 32 vale el motor es un 32 y es una una gloria es una gloria luego abajo el chasis abajo el chasis como veis esto es de aluminio de aluminio de los gordos de 6 milímetros se llevaba un promedio de 6 milímetros además no da no da lugar a que se nos mueva el motor y demás como ya sabéis tiene la arandela estas que le permiten que no se mueve y cuando le cambiamos el desarrollo de los piñones además hay que cambiarle las arandelas por ejemplo estas son las 20 estas serían las 20 si le ponemos un 23 habría que ponerle el 23 o si le ponemos un 18 habría que ponerle 18 cuando cambiamos el piñón además tenemos que cambiar esta arandela para que esto se mueva en la posición que quiere ya digo con este desarrollo está más que conseguido súper mega mangueta súper mega tirante súper mega rodamiento aquí no aquí no remienda los y de viejos y hace uno de los coches emblemáticos de los y históricos este este sería aunque ellos le llaman la 2.0 pero ya os digo yo a vosotros que esto no es la 2.0 esto sería la 3 esta sería la tercera versión de este los y que empezó el 5 5 luego salió el 5 5 que sería la versión la 1 punto que ya sería la 2.0 y esta que aunque ellos le llaman 2.0 yo le diría 3.0 porque esta es la tercera versión el primero tenía 20 y 26 centímetros cúbicos el segundo que tiene rafa 29 centímetros cúbicos y este tercero es el 32 centímetros cúbicos o sea que va más que más que sobrado y ahora al final del vídeo le pegaremos el gatillazo correspondiente pues también para que veáis pues como como desarrolla como siempre los clips a esto de colgar marrano si tienes que hacer matanza puedes colgar marrano de aquí eso es exclusivo y maravilloso y luego tenemos los otros dos clips de aquí y ahora levantamos antes de levantar tenemos que quitarle los tornillos este coche este coche hay que quitarle estos tornillos estos cuatro tornillos que hay aquí hay que hay que desmontárselo aunque me está diciendo rafa que no me está diciendo rafa que no que él tiene uno y lo único que hay que hacer es levantar otros tornillos que tiene por abajo no vamos a darle al pause y lo vemos efectivamente llevaba cuatro tornillos aquí aquí llevamos cuatro tornillos además cuatro tornillos cuatro tornillos serios estos tornillos serios esto a ver rafa por ejemplo lo tiene sin los tornillos puestos y solamente con los clips de la carrocería lo lleva pero lo suyo sería ponérselo ahora pónselo y quítaselos cada vez que le vaya a hacer algo al coche por la verdad que es un engorro la verdad que un engorro entonces al final eso lo llevamos quitado levantamos delante y tiramos y tiramos ahí está y entonces ya quitamos pues bueno ya como os digo en el otro vídeo porque todo esto similar ya ya escucháis las las paranoias escucháis las paranoias las paranoias de esta de esta criatura y aquí esto está las tuercas hay que también sacársela a ver teniendo esto en cuenta que si no si lo llevas y los tornillos sácalo estas tuercas porque si no va a tener problemas de que la va a perder y eso luego ya esto te ves frito para encontrar otra vez las fuerzas se pueden pedir no pero que se las quite si lo vas a tener sin los tornillos así que lo dicho la carrocería espectacular y si playa móvil que además en el otro también enseñamos por las diferencias que hay entre la ya podéis ver lo que hay en el uno y lo que hay en el otro como decía las luces las luces las tenemos aquí las luces son bien entorcableados va hasta el receptor que lo tenemos aquí dentro tenemos el sr 6000 t o sea tenemos un receptor de de madre madre del amor hermoso gloria bendita ahora ya os digo que este receptor por ejemplo pues no trae no trae el avc viene aquí metido en un corcho viene aquí metido en un corcho y este receptor no es con ovc este receptor va sin a vc o sea que es un receptor de bueno ya os digo que por ejemplo el avc en el en el coche en la versión la a1 se lo tenemos desconectado porque va realmente mal con el avc no nos gusta para nada el clic este largo que teníamos que esto era para comer caracoles para sacar sacar caracol de ahí y aquí pues le podemos meter una batería pues ya como ya estáis viendo gorda que ahora le vamos a buscar una batería y le vamos a colocar una batería seria aquí para que de 7 con 4 por supuesto porque todo esto va a 7 con 4 sin problema y como os decía para todo esta maniobra de ponerle al coche la batería de conectarse la quita se la hice la carga y para que vaya pues va a necesitar sí o sí sí o sí necesita quitarle la carrocería y la novedad de esta versión de esta versión pues la encontramos aquí la encontramos en un seno a que trae el g320 rc vale que este motor de chapó y aquí os voy a enseñar os voy a enseñar por ejemplo una opción una opción que se le que se le pueda hacer a estos coches se le pueden hacer dos opciones principalmente una sería meterle un 34 de un libro despreparado porque estos motores dan aproximadamente 17 caballos vale 17 caballos no está mal para los 17 kilos que tiene que tiene el coche pero que sepáis que de este mismo tamaño las mismas cogidas y todo se le puede montar pues como el que tengo yo en mi tl r por ejemplo que ese ya da casi 10 caballos 9,8 entonces ya da muchísima más potencia y es un 34 centímetros cúbicos en vez de en vez del 32 y luego tenemos el 46 centímetros cúbicos que es un espectáculo pero esto como decía que no lo digo lo hago así que vamos a verlo para que podáis ver lo que sería en vez de ponerle un kit eléctrico y quitarle toda la gracia al coche vamos a verlo lo que sería ponerlo ya de una manera seria y contundente como para que ya se te caigan los dos mocos pertinentes que se tienen que caer cuando prepara una cosa de ésta a lo tremendo a lo gordo a lo de como si no fuera tuyo pero sí siéndolo porque la cartera te pone la cartera subando vinagre así que venga vamos a verlo y os lo cuento pues mira aquí están ahí aquí están ahí el 34 vale preparado por los por los unir brothers aquí tenemos aquí tenemos al bicho aquí tenemos al bicho aquí está el espectáculo el espectáculo espectacular aunque la misma caja es la misma la del 32 vale la toda esta pieza de aquí le sirve lo mismo al 32 lo que cambia el cilindro que sería el 34 y bueno todo el sistema como vaya el calculador en vez de llevarlo arriba lo lleva lo lleva directamente aquí abajo estos motores pues no lo encargaron especialmente para nosotros el recepro granada no hizo la gente está de onil de onil brothers racing en eeuu esto es esto es un espectáculo estos motores son son espectaculares y ya os digo que aquí tenemos casi 10 caballos 10 caballos de potencia que no hay que cambiarle nada solamente quitar el motor colocarlo y punto y esto no tiene esto no tiene mayor historia por cierto senoar que no sepa ahí lo que viene ahí podéis ver el sello de urbana vale y podéis ver el sello de urbana que esto no es esto no es poquita poquita cosa y ahí no sé si podéis ver el logo si él lo permite lo permite ver el móvil ahí abajo pero ahí se le ve un madre in usa ese le ve un marín usa sea todo este bloque todo este bloque está hecho en cnc por esta gente de onil brothers y aquí pues está firmado vale está firmado como veis el 34 centímetros cúbicos no es el 32 y aquí pues no lo dejaron no lo dejaron firmado esto lo hicieron en el 12 el 27 del 12 del 2017 o sea prácticamente a nosotros nos llegó a mediados del 2018 mientras que lo encarguemos nos lo prepararon y demás pues nos llegaron en esa fecha y bueno esos motores espectaculares aquí está y ahora voy a enseñar el gordo ya vamos a enseñar el gordo el cual y aquí pues tenéis tenéis a la bestia aquí tenéis a la bestia aquí tenéis aquí tenéis al colega 46 centímetros cúbicos 12 caballos de puro músculo americano además hecho específico para poder montarlo en el 5 file ya con su con su escape gordoncho a los 125 esto parece ya la bufanda de una 125 preparado con con su embrague montado fijaros qué pedazo de eje viene con su piñón viene con todo un kit completo que además o lo podemos montar no lo podemos servir ya pues montado si no si no atrevéis si no atrevéis a meterle la uña a este bicho o lo podemos servir ya completamente montado aquí tenéis el 46 centímetros cúbicos de o'neill braves hecho es profesor el pistón la biela forjada para que aguante y de un rendimiento de 12 caballos de potencia cosas que se han visto por ahí vídeos de estos coches han visto vídeos de estos coches haciendo hasta caballitos de la fuerza de la fuerza que tiene esto hay que hacerle cierta adaptaciones a la carrocería también pues para que no nos roce y demás pero ya os digo que es posible es viable se le puede montar ese motor a este coche y entonces esto ya estaría relleno de algo porque ahora mismo está huequecito y como digo y el escape lo suyo sería pueden meterle el escape opcional el escape opcional le da bastantes bajos a bastantes bajos estos coches y quedan de y quedan de fábula así que vamos vamos a ponerlo un poquito preparado vamos a buscarle una batería vamos a vamos a hacerle un poquito de rodaje vamos a ponerle una de x 5 6 como no podía ser de otra forma vamos a montarle un relé para las luces para poder encenderle y apagarlas desde desde la de x 5 y sus vinilos su funda de amortiguadores vamos a ponerlo exquisito como lo habéis visto en el vídeo de presentación con la musiquilla y ahora le pegamos un gatillazo y veis pues como como acelerar colega y como y como pide guerra pues venga vamos a prepararlo y os lo enseñamos pues ya lo tenemos ya lo tenemos aquí ya lo tenemos aquí listo ya sabéis a los vinilos a los rc pro de protección protección gigante sus protecciones los amortiguadores como no puede ser de otra manera y además en batería además para que nuestro amigo a ver que sepa por dónde van los tiros le hemos metido una una reacción de de dinamite vale una batería excelente una 14 mil miliamperios en 7.4 y el conector y el conector que ya sabéis que esto es vídeo tutorial para nuestro amigo de ver nuestro amigo de ver tiene el pad de cargador de espectro entonces simplemente tendría que conectar balanceado desde esta toma que está más dura que no lo tengo las yemas cansadas tengo las yemas agotadas no es de comer gambas como algunos estáis pensando tengo las yemas de estar apretando tornillos menúos apretando tornillos menúos entonces ya os digo que que lo tenemos lo tenemos que hay perfecto que la batería no creéis que le cae una mucho más grande con esto va a tener un rato de juego a ver con la con la colega bueno ahí lo ponemos que tampoco hace falta ponernos locos no tengas que volverlo porque es que como no lo deje encajado bien ahora lo encajamos bien y metemos su pasador este de comer escargot y ahora en francés para que veáis el dominio que no es aquí cualquier cosa venga perfecto entonces encendemos y aquí tenemos ya nuestra bx 5 preparada para preparada para la guerra aquí a ver tienes que tener en cuenta que aquí nos va a marcar el voltaje esta batería ahora mismo está en estoraje cuando te llegue la carga antes de usarla y aquí encontramos que tenemos 7 con 4 voltios cuando se nos baje el nivel de batería cuando se nos baje el nivel de batería ya tenemos que parar el coche para que no se nos vaya a quedar con el gas dado y demás porque ahora mismo como veis aunque está en estoraje bueno tira sin problemas tira sin problemas frenas de vuelo coche pesado coche coche gordoncho y luego en la g en esta parte en esta parte de aquí abajo es donde solemos colocarle siempre todo el tema de encendido de luces y demás a los coches entonces le damos dos pulsaciones encendemos y apagamos vale entonces los leds lo hacemos desde el g desde el g tenemos el tinglao ahora como como se arranca cuál es la mezcla de combustible que todo esto necesita o lo voy a enseñar ahora mismo bueno aquí lo tenemos aquí tenemos al colega esto aquí mientras que esto tenga gasolina mientras que le veis la gasolina y no hace falta está chinchándole eso no no le metáis si tiene gasolina que se nos ahoga aquí tenemos el aire en estos motores esta palometa hay que ponerla siempre mirando hacia abajo y ahora le pegamos unos cuantos tirones hasta que hasta que diga de querer romper lo veis entonces ahora levantamos la palometa por completo está abajo la ponemos arriba y ya es ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!